Bienvenido y bienvenida a Ventana Ciudadana, una mirada al que hacer de las organizaciones sociales en los territorios que trabajan para alcanzar una sociedad más inclusiva y con menos desigualdades. ¿Qué tal amigas, amigos que nos sintonizan a través de su programa Ventana Ciudadana? Les saluda René Posada, estamos a través de la 92.1, a través del Facebook Live y a través de YouTube en su espacio para que platiquemos sobre el trabajo que las organizaciones sociales realizan en los territorios. Ahora está conmigo en cabina Karen Ramírez, ella es gerente del Programa de Desarrollo Territorial en la asociación Provida. Excelente, ya me corrigió ahí la compañera. A mí se me va toda la onda cuando no he tomado café suficiente. Pero vamos a hablar y vamos a conocer sobre los proyectos que tiene Provida en el territorio, sin duda muy importante. Les explico un poco, promueven ellos los procesos participativos en salud integral, en gestión de riesgo y en resiliencia del cambio climático. Ellos creo, ya vamos a ir abondando también sobre estos temas con Karen. Tienen cuatro programas, ya vamos a hablar de cada uno de ellos y también tienen servicios. Entonces, vamos a, no voy a entrar en más detalles porque eso ya nos lo va a explicar Karen. Y nada, Karen, ¿qué tal? Gracias y gracias por acordarme de tu cargo. Bueno, un placer estar nuevamente acá con ustedes en ARPAS y con la radio audiencia que siempre acompaña las radios comunitarias, las redes informativas de ARPAS. Para nosotros como Provida hemos estado trabajando 38 años en diferentes temas y hemos venido fortaleciendo nuestro trabajo territorial, acompañando a las comunidades, principalmente en las áreas rurales y bueno, con temas que van siendo de la necesidad de cada uno de los territorios, ¿verdad? Y estos cuatro programas nos ayudan a fortalecer esa vinculación con el terreno, con la gente y el acompañar el proceso de desarrollo que cada cual dentro de las comunidades ha decidido emprender, ¿verdad? Hay muchos retos y consideramos que este año para nosotros es un año muy importante porque teníamos propuestas, metas de consolidar nuestro trabajo en género, en desarrollo y desde la perspectiva de los cuatro programas lo hemos venido avanzando. Excelente. Recordarles, no les gusta, pero lo voy a hacer, también está ya Eduardo en cabina con Donaldo, ambos aquí este jueves trabajando porque vienen de una semana algo larga porque tuvimos un azueto, así que, pero estos hipotes se ponen las pilas, así que ahí les mandan saludos por WhatsApp porque también por ellos es posible este tipo de programas. Excelente. Bueno, empecemos. Cuatro programas. Desarrollo territorial, ya lo decía Karen, fortalecimiento de la salud, género en desarrollo y gestión integral de riesgos. Vamos a intentar abarcarlo. Es bastante trabajo, pero yo sé que se puede. Ese es otro reto que tenemos aquí. En media hora vamos a intentar evacuar estos temas. El desarrollo territorial, ¿en qué consiste y qué proyectos hay? Bueno, en este caso nosotros como Provida tenemos este programa, ha venido mutando, ¿verdad? En el plan estratégico del 2019 nos planteamos este gran reto y es poder consolidar un modelo de desarrollo alternativo que venga en el respeto de los derechos humanos de las personas y más que todo que lo lideren las transformaciones, las mismas comunidades. Este programa inicia, digamos, como su plan piloto en Chalatenango. Tenemos municipalidades junto con comunidades donde se ha podido hacer esa sinergia de un acompañamiento y de un asocio entre la gestión pública desde la municipalidad y las redes de trabajo comunitario para desarrollar modelos alternativos que posibilitan otras formas de progreso y otras formas más sustentables. Entonces, así nace este programa. Hemos venido avanzando. Ya tiene cobertura, digamos, líneas de trabajo del programa de desarrollo territorial. Son el tema del desarrollo humano, el tema también de poner el género como desarrollo, ¿verdad? Como un hilo de conducción también del trabajo de todos los demás programas. Y hemos tenido también todo este tema de fortalecer las capacidades de desarrollo y de autosostenibilidad de las comunidades, principalmente de las mujeres y de los jóvenes. Entonces, estas son como las líneas más gruesas. Tenemos también un tema que ha trabajado por vida históricamente, que es el tema también de la gestión sustentable del territorio. Y es poder, enrolando estas cinco áreas, digamos, de trabajo, poder ir viendo ese modelo que no tiene un diseño prefabricado, sino que es como se va construyendo con la gente desde las comunidades y desde las oportunidades que el territorio nos da. ¿Verdad? Respetando los principios de sustentabilidad donde no rompamos ese equilibrio de los ecosistemas, pero tampoco desperdiciemos las oportunidades que la naturaleza nos da. En el desarrollo territorial es un tema muy amplio, como ya mencionabas, pero los componentes son, digamos, importantes en la transversalidad del género. Creo que hoy en día casi que todos los impactos que se generan por algún tema de desarrollo, subdesarrollo, desigualdades económicas, etc., etc., a quien impacta más es a la mujer, por lo general en las zonas rurales. ¿Cómo ven ese entonces, esa importancia que como institución le están apostando a esta? Bueno, este año, 2022, se hizo un análisis de todas las estrategias que teníamos en todos los programas y una de las visiones de ProVida claras para este año como asociación era posicionar todo el tema en todos los programas de priorizar la atención hacia las mujeres, ¿verdad?, principalmente del área rural, y ir rompiendo, ir tratando de romper esas brechas de desigualdad que habían hasta en los programas mismos que se desarrollan por parte del Estado salvadoreño, así como también cerrar esas brechas de las cosas que no han estado cubiertas, digamos, por el Estado. Entonces, nosotros hemos tratado de documentar, ¿verdad?, el tema de la afectación diferenciada en el tema de gestión de riesgos, en el tema de la afectación diferenciada de la falta de acceso a agua potable y saneamiento de las mujeres en Chalatenango y en Cabañas. Hemos tratado de documentar también la atención, digamos, de todo el tema de protección, de lo que el Estado debería de garantizar a las mujeres en el tema de los diferentes tipos de violencia y que estamos viendo que hoy por hoy no se está completando el ciclo de atención hacia las mujeres. Entonces, hemos tratado desde los diferentes programas de priorizar, así como lo decías también en el tema de gestión de riesgos, hemos tenido atenciones a inseguridad alimentaria, hemos tenido atenciones a las lluvias hoy de julia, pero también hemos venido fortaleciendo esas capacidades de los liderazgos locales en comisiones comunales de protección civil, en juntas de agua, en comités de mujeres, para formar parte de esas tomas de decisión que las mujeres también muchas veces se denegadas en el tema rural. Entonces, hemos tratado de avanzar en estos temas y consideramos, digamos, que hemos avanzado bastante. Tenemos ahorita, digamos, en atención directamente a mujeres en el área de ayuda humanitaria, de asistencia humanitaria. Hemos atendido 900 hogares, 913 hogares liderados por mujeres. Hemos también tenido la oportunidad de atender, digamos, en los temas de protección, principalmente, atención a mujeres víctimas de violencia de género, atención a mujeres en proceso de migración, ¿verdad?, en proceso de desplazamiento forzado, y también mujeres que han tenido, digamos, dificultades en temas, digamos, complejos, como se ha dado, digamos, en algunos temas con desplazamiento forzado interno y externo. Hemos atendido aproximadamente a 982 mujeres en estas situaciones, que son situaciones que han requerido una atención humanitaria desde ese tema de protección. Esto, algunas de estas acciones se han hecho en coordinación con algunas instancias rectoras, como lo es con ISDEMU, con la PDDH y con la Procuraduría General de la República, principalmente con el área de desplazamiento forzado. Esto también nos pone en una situación también compleja, porque estamos priorizando a las mujeres, no porque no querramos atender a hombres, ¿verdad?, que están también en situaciones similares, sino que la prioridad ha sido la atención a estas mujeres, y porque así estaban diseñadas también las respuestas humanitarias que habíamos formulado. Entonces, los donantes han acompañado este tipo de iniciativas, digamos, y hemos estado trabajando también el tema del fortalecimiento de las capacidades locales para el empoderamiento de las mujeres, tanto en el área económica como en el área de derechos humanos. Interesante este tema de las 982 mujeres atendidas, sobre todo en el tema de desplazamiento forzado, para que la población, además de conocer el esfuerzo que ustedes hacen, la problemática, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser esas? ¿Cuáles son las causas? ¿O cuál es el diagnóstico que ustedes dicen de las causas, sí?, de por qué las mujeres están pasando por este problema de desplazamiento forzado? Bueno, hay diferentes causas nosotros, entre las causas generales, una es la violencia, digamos, intrafamiliar que se ha agudizado después de la pandemia, nosotros tenemos un registro de casos que aunque muchas veces no llegan hasta las instituciones, sí sabemos que se está dando sistemáticamente esta violencia intrafamiliar, y de hecho también hay casos de violencia sistemática por parte de agentes del Estado, como cuerpos de seguridad, PNC, militares que también han estado registrándose. Por otro lado, también tenemos el registro de mujeres que han tenido que sufrir desplazamiento forzado por el tema de grupos del crimen organizado o de pandillas. Entonces, justamente en este proceso de desplazamiento forzado, también hay otras características, digamos, del desplazamiento, que es la pérdida de sus medios de vida en sus comunidades, ya sea por pérdida, digamos, en este caso, porque ya no había un trabajo, digamos, donde hacer sus labores y han tenido que emigrar a otras comunidades, así como también estamos viendo los casos, digamos, que se van dando por la pérdida de medios de vida por todos estos temas de los modelos de desarrollo que se están dando en los territorios. En este caso tenemos, bueno, hay casos registrados como las comunidades de la Herradura, que han tenido que salir, las islas, muchas de ellas han tenido que perder sus medios de vida por también la situación climática. Y bueno, tenemos también diferentes modalidades en las áreas urbanas, ¿verdad? Y es que hay gente que ha tenido que desplazarse a otros lugares, principalmente por la falta de acceso a empleabilidad. ¿Verdad? Esos diagnósticos que ustedes realizan como institución, basan en los diferentes componentes de los proyectos que ustedes tienen, en los ejes de desarrollo territorial, fortalecimiento, etcétera, sin duda tiene que ver el tema también del empoderamiento, ¿verdad? ¿Cuál es ese esfuerzo que ustedes realizan en el tema del empoderamiento a estas poblaciones vulnerables? Bueno, de hecho, todos, digamos, nosotros trabajamos el tema de la acción humanitaria, más bien no la asistencia humanitaria, sino que la acción humanitaria desde la perspectiva donde nosotros consideramos y creemos que el empoderamiento de las poblaciones es lo que realmente va a generar los cambios. No solo desde la incidencia para las políticas públicas, sino que también desde realmente la toma de decisiones. De hecho, la acción que se hace para la atención humanitaria es tener un proceso, digamos, sistemático con las personas de atención psicológica, atención psicosocial, atención legal, si es lo que lo requiere, pero también hay un fortalecimiento de las capacidades en sus derechos fundamentales. Y esto también va generando capacidades y va generando redes de apoyo. Creo que una experiencia que para nosotros ha sido muy innovadora y que nos ha llenado de mucha satisfacción a las mujeres que trabajamos en esta área, en la institución, es el hecho de poder generar círculos de encuentro de las mujeres que hayan tenido impases, digamos, y víctimas de violencia, o círculos de encuentro donde las mujeres pueden compartir los retos, los desafíos, pero también unir esfuerzos para poder tener iniciativas colectivas. El rol que juegan las instituciones públicas es fundamental. Sin duda, siempre históricamente ha habido una deuda, ¿verdad?, para poder atender. ¿Qué interacción o cuál es el esfuerzo que hace Provida con las instituciones públicas para ir fortaleciendo de alguna manera oír, aunque quizás no es la palabra, pero ir tapando algunos huecos que la misma deuda histórica de las instituciones públicas hace? Pasa por también coordinaciones y por fortalecimiento a servidores públicos, me imagino. ¿Cuál es esa experiencia? Bueno, creo que para nosotros es importante decir que Provida hace la acción humanitaria, hace el trabajo en desarrollo, en gestión de riesgos, en salud, partiendo de que el Estado salvadoreño es garante de estos derechos. Y nosotros lo que hacemos es acompañar los esfuerzos desde los titulares, digamos, con los titulares que quieren acompañar el esfuerzo del fortalecer capacidades. Creo que en eso tiene mucho que ver también el modelo de la política pública que se quiere implementar. Hay modelos de política pública que van generando capacidades locales en sus mismas instituciones públicas para empoderar a las comunidades y hay modelos que son más conservadores y que lo que quieren es seguir dando asistencia nada más. Entonces, nosotros sí consideramos que acompañamos a las instancias públicas que quieren generar cambios y transformaciones realmente de las acciones. Y creo que para nosotros estas rutas de atención que se han creado, tanto para la respuesta humanitaria de otras emergencias, como para la respuesta humanitaria en los temas de protección, así como también para temas de desarrollo, es que las instituciones públicas respondan a las necesidades de la población. Y para esto, pues, tratamos de hacer las coordinaciones, tratamos de hacer la interlocución que se requiera con las instancias del Estado, con municipalidades, con instituciones públicas, llámese ISDEMO, PGR, PDDH, y abordamos la problemática. Hay instituciones que no creo que no reaccionan y no acompañan, y hay otras instituciones que sí. Y creemos que hoy por hoy El Salvador no puede darse el lujo de desproteger a la población, principalmente a las mujeres. Y creo que en este mes que iniciamos este RENÉ de la no violencia, que se conmemora la no violencia contra las mujeres, es importante saber que hay un tipo de violencia, digamos, que se puede generar sistemática desde el Estado salvadoreño cuando no se atienden las necesidades de las mujeres. Entonces, estamos claros de ese proceso que se hace con las instituciones públicas, que para nosotros es fundamental tener los sistemas de referencia y contrarreferencia en todos los temas, y que se fortalezcan los sistemas, digamos, de protección civil, desde lo local hacia lo nacional, en el caso del sistema de protección hacia las mujeres, la niñez, desde lo local hasta lo nacional, y el sistema de salud desde la atención primaria. Entonces, fortalecemos esos eslabones que, como bien decís, a veces están medio sueltos o dispersos, pero tratamos de hacer todos los esfuerzos institucionales para que se consolide y acercar esa atención adecuada y con calidez y de calidad como la requerimos todos los ciudadanos en este país y poder acercar eso hacia las poblaciones. No siempre es posible, las dinámicas a veces de las instituciones públicas son diferentes, pero nosotros sí estamos llamados a generar esas articulaciones y hacer todos los esfuerzos con las comunidades para que el sistema funcione, ¿verdad? Lastimosamente no siempre se puede hacer funcionar, pero estamos para eso, para poder seguir moviendo ese sistema. A veces es lento, pero consideramos que es a lo que estamos llamadas. ¿Cuáles territorios son en los que trabaja ProVida dentro de estas líneas para ir conociendo? Fíjate que nosotros tenemos, digamos, un trabajo articulado aproximadamente en 12 departamentos, La Unión y Santana no tenemos trabajo directamente, pero sí estamos trabajando, trabajamos a través de redes, ¿verdad? Tenemos también, estos diferentes proyectos atienden diferentes zonas del país, pero, digamos, ProVida cuenta con trabajo directamente en cinco regiones, ¿verdad? Tenemos todo lo que es Chalatenango, ¿verdad? Trabajamos en el departamento de Chalatenango, trabajamos en Cabañas Cuscatlán, trabajamos también en Sonzonate, estamos trabajando en San Miguel, en el municipio específicamente de Chirilagua, y estamos trabajando también en toda la zona de acá, de Aguachapán, ¿verdad? en diferentes temáticas y en diferentes proyectos. Decirles que ProVida también impulsa sus programas con la financiación de los proyectos específicos, pero también tenemos en el programa de fortalecimiento institucional un mandato desde nuestra asamblea, ¿verdad? de socios, y es el hecho de hacer todos los esfuerzos para que se vayan transversalizando los tres programas temáticos, digamos, en todos los territorios. Tenemos también trabajo en Nejapa, que en el norte de San Salvador, y articulamos con otros, con el Foro del Agua, con el Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre, con la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos, y estamos haciendo sinergias para poder avanzar en otros territorios, digamos, haciendo acciones con otras organizaciones para avanzar y tener, digamos, mayores coberturas y poder hacer de manera complementaria. Para ProVida es importante la integralidad de las acciones. Entonces, hay organizaciones con las cuales trabajamos en Morazán, con las cuales se trabajan en otras zonas del país, digamos, como en Cuscatlán, en La Paz, Santiago de Honolco, que son a través de otras organizaciones que tenemos convenios y proyectos para hacer acciones en conjunto. Entonces, de esa manera vamos también articulando en otros territorios. Este trabajo, bueno, se circunscribe, por ejemplo, esa cifra que me daba de las 982 mujeres atendidas en el tema desplazamiento y los 913 hogares también atendidos, se circunscriben a estas cinco regiones. Sí. Nosotros, digamos, quizás comentarte que hemos venido trabajando la articulación, digamos, y el empoderamiento de mujeres en diferentes temas, cursos de fontanería, junto con ARPA, hemos trabajado el tema de vocería comunitaria desde las mujeres. Ya tenemos prácticamente casi que más de 90 mujeres que se han fortalecido, digamos, en este proceso. Y de esta forma de trabajo, digamos, más articulado con otras organizaciones, hemos podido llegar a más de 3,800 mujeres con acciones directas de trabajo desde ProVida para su empoderamiento, fortalecimiento de capacidades y también para liderar procesos de asociaciones, digamos, en el tema de Cabañas y Cuscatlán de acompañamiento a las asociaciones municipales, también en Chalatenango. Entonces, porque para nosotros parte del empoderamiento de mujeres también es el poder lograr que estas mujeres estén organizadas en sus comités y en espacios que puedan ser liderados por ellas y nosotros, pues, acompañamos esos procesos. Estas 3,800 mujeres también pasan a fortalecer ese trabajo de incidencia, vea, y ese fortalecimiento. Es organización comunitaria. Así es. Liderada por mujeres. ¿Cuál es esa experiencia? Ya que se viene, después se retroalimenta, el trabajo que se hizo de empoderamiento se retroalimenta en fortalecimiento de las mismas comunidades y de la institución que está en el territorio. Claro, yo creo que una de las cosas es que, por eso decía, no estamos solo haciendo la atención de las mujeres y una asistencia, digamos, a estas mujeres. Estamos tratando de hacer una acción humanitaria que genere realmente una transformación. Es difícil con los contextos que vivimos actualmente, ¿verdad? También dependiendo de las circunstancias, de cómo las mujeres están evolucionando en sus procesos internos, en el caso de las mujeres con desplazamiento y esto, o víctimas de violencia, pero estamos generando capacidades y redes de apoyo en sus comunidades. En este caso, en mexicanos, en Nijapa, se ha tenido la experiencia también de la atención, digamos, de mujeres y de generar colectivos de mujeres que pueden hacer esas redes de apoyo y de acompañamiento a otras mujeres que ellas, dentro de sus posibilidades, pueden formar. Entonces, creo que estas réplicas también de conocimiento de mujer a mujer y principalmente de mujer rural a mujer rural, nos ha dado como la experiencia y la satisfacción de decir que las mujeres se están acompañando desde sus mismos procesos de empoderamiento, que no es fácil cuando se ha vivido una situación de violencia, pero que van saliendo de sus propios procesos y van también haciendo esa articulación con otras mujeres en su territorio. Los retos, digamos, ya más o menos en esta plática hemos visto algunos obstáculos y retos que hay sin duda, pero hemos vivido una pandemia, hay un contexto que se vive el tema del cambio climático y otros que ustedes visualizan para poder seguir generando estas transformaciones en las comunidades como provida. Bueno, yo creo que uno de los retos que vemos es que el Estado salvadoreño debe garantizar ser un Estado protector en el tema no de paternalismo, sino de un Estado protector que garantice los derechos de las mujeres y la atención efectiva hacia las mujeres en sus diferentes, en todas, digamos, su ciclo de vida. Y eso últimamente estamos viendo que no se está logrando porque tenemos algunas brechas en los temas de salud, en la atención primaria. Como lo hemos dicho, no es igual la situación para todas y todos. Las mujeres siguen siendo las mayormente impactadas. Las mujeres también, en el caso de las mujeres rurales, siguen teniendo problemas para el acceso a la tierra y para también ver y visibilizar las problemáticas del modelo de desarrollo que se está imperando en el país. Nosotros consideramos desde diferentes espacios que necesitamos hacer una reflexión como el Estado salvadoreño necesita hacer una reflexión sobre el modelo de desarrollo que está implementando en las áreas rurales porque no está llenando, digamos, las necesidades de las mujeres principalmente. No se está tomando en cuenta la opinión y creo que una de las cosas también para nosotros sumamente importante entre los retos es que el Estado, el régimen de sección también ha cargado a las mujeres con diferentes roles ¿verdad? Y creo que en este caso ellas están viviendo también una situación en diferentes lugares del país de una crisis, digamos, y una presión que no es la, digamos, la normal en tiempos. Entonces, creemos que hay un gran reto para el tema de la salud psicosocial de las mujeres para el tema de la salud y para el acceso a los medios de vida de las mujeres. Nosotros seguimos diciendo que el acceso a la tierra debe de plantearse, debe de haber política pública que enfatice y que enfoque todos sus esfuerzos a que las mujeres realmente reciban atención y una atención que les empodere, no una atención que llene de asistencialismo, digamos, al tema de dar y dar cosas, alimentos, son necesarios, pero necesitamos que esa política se transforme a una política que pueda ser sostenible y que dé un cambio para la vida de las mujeres. Entonces, sí tenemos retos y en el hecho no solo es la cobertura que no es suficiente la que se tiene, sino que también el hecho de poder hacer cosas que transformen la vida de las mujeres. Se me había quedado en el tintero, Karen, el tema de los servicios, el que ustedes tienen un laboratorio integral de calidad de agua y tienen también la clínica comunitaria. Coméntame de eso. Este parte del fortalecimiento institucional es también no solo generar y dar sostenimiento digamos a los programas temáticos, sino que también es este espacio de poder generar digamos la oportunidad de un intercambio a través de servicios y en este caso Provida tiene un laboratorio de calidad de agua, ¿verdad? el cual tiene la capacidad digamos de ir a tomar las muestras a este lugar y poder compartir de forma con las comunidades de sensibilizar sobre qué es la calidad del agua, la socialización de los resultados y la importancia de que tengamos agua de calidad, ¿verdad? como un derecho humano fundamental. Entonces, estos servicios están diferenciados, hay un costo que es menor que el costo que se da en todos los otros laboratorios y que más que eso es poder llevar este acceso a esta tecnología a la comunidad porque ellos ven cómo se toma la muestra, el técnico o la técnica explica, sabemos también de poder transmitir cuáles son las fallas cuando esta agua no es de calidad y poder aportar de una manera más didáctica a las comunidades este tema. Por otro lado, el tema de la clínica comunitaria, tenemos una clínica comunitaria en Nejapa, ¿verdad? que da atención integral también a las mujeres, a toda la familia que tiene servicios por los cuales también hay un costo que se paga pero que también es un costo simbólico y por otro lado tenemos un centro de atención a la mujer en Hilo Vasco Cabañas que también ahí se da atención a las mujeres sobre el tema diferente salud sexual y reproductiva atención psicosocial y otros temas que se dan dependiendo del tipo digamos de atención que las mujeres requieran entonces esos sí son servicios que estamos dando ¿verdad? que tienen un costo porque son parte de digamos de la autosostenibilidad que quiere como organización y por otro lado tenemos toda la gama digamos de servicios que damos de forma gratuita y que lo hacemos a través de los diferentes proyectos en el caso de la atención que tienen bueno con la clínica comunitaria y también en el tema de salud sexual y reproductiva es interesante tal vez ya para ir cerrando creo que tenemos un par de minutitos uno o dos este también el tema de la atención de la atención que además de que los proyectos se mencionan también se hacen ese tipo de atención o ese tipo de fortalecimiento a nivel institucional así es de hecho nosotros ahorita entre esas tres mil ochocientas mujeres tenemos aproximadamente mil trescientas sesenta y cinco mujeres que han sido atendidas a través de proyectos en el tema específicamente de salud sexual y reproductiva con charlas con atenciones digamos también para el tema de citología porque nosotros también en este tema tratamos de fortalecer las capacidades de prevención de enfermedades prevenibles y de enfermedades principalmente de cáncer de mama y de cáncer de cervix en todas las comunidades esto es parte también de lo que se hace dentro de las clínicas comunitarias pero si tenemos proyectos donde tenemos un énfasis que es este atender realmente a la mujer de forma integral y poder también tener espacios también de asesoría digamos que se le da a la mujer de poder tener lo que se llama la consejería verdad que es parte de lo que muchas veces el sistema educativo nos ha negado en las áreas rurales que es la educación sexual y reproductiva hacia las mujeres y que lastimosamente se viene dando diferentes fases y que eso se da a través de la consejería que reciben las mujeres a través de las diferentes atenciones y se puede tener algún contacto si es posible para que las mujeres que quieran o las jóvenes me imagino que quieran conocer de este tipo de proyectos de la clínica y todo lo demás puedan hacer una llamada y ver si si creo que en nuestra página web tenemos ahí está en nuestro facebook también pueden nuestras redes sociales de asociación provida tenemos también esa parte de los servicios y podemos también ahí pueden consultar y se les va a referir también con una persona que les atienda para poder recibir cualquier tipo de información de hecho para nosotros es sumamente importante que las juventudes puedan recibir toda esa educación de salud sexual y reproductiva para poder tener decisiones informadas tomar decisiones informadas y poder así fortalecer sus capacidades también de determinación de qué quieren verdad y cómo quieren llevar su vida y su salud sexual entonces eso para nosotros es sumamente importante y lo estamos trabajando en los diferentes temas y sobre todo porque en alguna medida bueno los índices los índices nos lo dicen a veces los indicadores el tema de los embarazos a tempranedad casi la mayoría resulta porque es un tema de violencia sexual las niñas han sido violadas y por lo general la sociedad las culpabiliza y es importante ese fortalecimiento que ustedes están realizando de hecho una de las cosas más importantes también es que tenemos una política de protección prevención contra la explotación y el abuso sexual como provida verdad que estamos tratando de transversalizar en nuestras acciones y poder fortalecer porque justamente para nosotros lo más importante es la información que se le puede dar oportunamente a las jóvenes y no bueno solo a las jóvenes hay muchas mujeres que están ya en una edad de 40 de 50 años que no han recibido la información adecuada y por eso muchas veces tienen dudas sobre qué está pasando en su metabolismo en su cuerpo y eso también para nosotros es un derecho fundamental que no se ha garantizado en las áreas rurales porque hay un tabú para estos temas y nosotros estamos tratando de romper esos tabú y poner a la disposición la información para que las mujeres las niñas y los jóvenes puedan tomar decisiones a partir de la información que reciben perfecto creo que ya se nos pasó ahí qué onda donaldo cómo vamos con el tiempo tenemos ya estuvo ahí me dice Franklin que ya terminamos pero gracias Karen por haber estado aquí platicando con nosotros bueno muchísimas gracias a ARPA por el espacio que siempre nos dan y bueno para nosotros siempre es un gusto el poder compartir ese trabajo que hacemos en conjunto con las comunidades y con las organizaciones a las cuales pertenecemos a las redes con las cuales trabajamos excelente Karen gracias y amigas amigos gracias por estar en sintonía de las redes de ARPA de las redes sociales también y a través de YouTube así que recuerden todos los lunes todos los jueves a las 10 de la mañana siempre estamos con una organización para conocer ese trabajo que se tiene en los territorios así que gracias estén pendientes y nos vemos a la próxima Ventana Ciudadana una mirada al quehacer de diversas organizaciones sociales Ventana Ciudadana recuerda sintonizarnos lunes y jueves a las 10 de la mañana a través de la red informativa de ARPA de diversas